Bienvenidos a esta sección del curso en el cual haremos trazos geométricos básicos en formatos normalizados. Para realizar nuestros trazos geométricos básicos necesitaremos un tablero de instrumentos, una hoja de papel bond tamaño oficio de 120 gramos, una regla de 30 centímetros, lápices para trazos HB y 2H, un borrador, un sacapunta, un masking tape para fijar nuestra hoja en el tablero y una regla T ya sea de plástico o de madera. Vamos a comenzar fijando nuestra hoja en el tablero de instrumentos. Para ello necesitamos centrar la hoja en el tablero. Utilizamos la regla T para medir el espacio que dejaremos libre de nuestra hoja. Luego de que centramos la hoja en el tablero vamos a sujetarla con el masking en cada esquina de la hoja para que no se nos mueva a la hora de realizar los trazos encima de la hoja. Y ya tenemos fija nuestra hoja y centralizada en el tablero. Como primer paso vamos a realizar nuestro formato en la hoja en blanco. Vamos a empezar midiendo para realizar las líneas guías con nuestro lápiz HB que es de tono simple para realizar trazos o puntos guías. Algo muy importante es que a la hora de remarcar una línea lo hagamos de forma suave para evitar trazos erróneos. Realizamos nuestra primer línea dentro del formato. Vamos a ir midiendo a un extremo. A un extremo le vamos a dar 20 milímetros. Que nos sirve para realizar perforaciones para ir archivando cada formato o dibujo que realizamos. En el extremo de arriba vamos a darle únicamente 10 milímetros y vamos formando ya casi el cuadrado de nuestro formato. Cuando estemos seguros de que la línea que estamos marcando no tendremos trazos erróneos. Podemos presionar un poco más el lápiz para que el tono de la línea sea más fuerte. Luego de tener ya el cuadro en la hoja, como todo formato lleva la información de lo que lleva adentro, ya sea el dibujo u otro trazo que se haya hecho. Para eso existe una parte de formato que se llama cajetín, que es la parte informativa. y tenemos listo nuestro formato. Como segundo paso realizaremos una acotación. empezamos dividiendo nuestro formato en dos partes vamos a medir para dividir nuestro formato y realizaremos una línea guía teniendo ya dividido nuestro formato vamos a dibujar una figura para realizarle la acotación para eso necesitamos centrar la figura en un extremo del formato procedemos a medir es muy importante que nuestra figura esté al centro de la hoja y y en un extremo y y en un extremo de la hoja y y teniendo los puntos guías realizamos nuestra figura en este caso le daremos de altura a nuestro dibujo 100 milímetros y de ancho le daremos 50 milímetros teniendo terminado nuestra figura procedemos a realizarle la acotación correspondiente la acotación son líneas que identifican el tamaño real que se le da a cada figura la acotación por lo general siempre se realiza a un costado del dibujo y se le coloca la medida que se trazó en el dibujo en cada uno de sus extremos los números a letras deben ser claros y visibles para la persona que vea la figura o dibujo si cada extremo tiene una línea de acotación debe de llevar o contener la medida correspondiente o medida real que se le colocó algo muy importante es no debe ir demasiado remarcada para no confundir los trazos del dibujo o se vea que el dibujo es demasiado grande por la línea de acotación tenemos nuestra acotación en el dibujo como tercer paso vamos a realizar dibujos a escala a nuestro dibujo que previamente terminamos vamos a hacerle una escala en reducción significa que las medidas que utilizamos en este dibujo le vamos a dar la mitad que va a ser la reducción vamos a proceder a medir y a centralizar nuestro dibujo para que se vea en el centro de la hoja procedemos a los mismos pasos que hicimos anteriormente para que nuestro dibujo quede al centro y utilizamos las medidas del dibujo anterior como lo haremos en escala reducción vamos a utilizar la mitad de la medida que tenemos acá eso le vamos a dar veamos como nos queda nuestro siguiente dibujo de igual forma los trazos deben de ser suaves cuando son líneas guías para evitar los trazos erróneos o que nuestro borrador en muchas veces deja manchado nuestro formato entonces nos toca volver a realizar el dibujo la escala en reducción nos sirve para verificar piezas por ejemplo en mecánica nos sirve de muchas formas si debemos de comparar piezas utilizamos la escala en reducción para no equivocarnos o realizar medidas en diversos en diversos componentes en el automóvil teniendo terminado nuestro dibujo en escala en reducción nos va a quedar de esta manera luego procedemos a realizarle la acotación correspondiente y comprobemos de que si le realizamos la reducción 2 a 1 que significa que es la mitad del dibujo que tenemos en la parte de arriba del formato bueno tenemos terminada la acotación de nuestra figura y vemos acotación y escala en reducción por último paso procedemos a llenar el cajetín que contiene información referente al formato en este caso el cajetín debe contener el nombre de la persona que realizó las figuras dentro del formato la escala la fecha de entrega y la figura que contiene la institución en este caso de Sintecab y por último el nombre del instructor y tenemos terminado nuestro formato en escala y acotación y nos quedará de esta forma de esta manera es como terminamos nuestra sección espero haya sido de su agrado esta enseñanza y los esperamos en una próxima ocasión no olvide realizar la evaluación final hasta pronto